Vamos a hacer una prueba de un equipo muy reciente, muy bonito, bastante bueno, se llama el EP6000 de Fujifilm. Y hoy vamos a probarlo con un gastroscopio, que es este que estamos obteniendo. Es la primera vez que vemos uno de estos, ya lo hemos visto, pero bueno, aquí en la empresa es la primera vez que traemos uno. Y de verdad, ya hemos hecho unas cuantas pruebas, está muy, muy bonito este equipo, de una gran definición, mucha calidad. Detalles increíbles en la parte de la piel, vean. Por supuesto, cumple todas las funciones del equipo. Vamos a verlo. Cambio de matiz, de color, aquí. Obviamente para que los doctores pues sepan todos los detalles acerca del paciente. Increíble el detalle. Una máquina de verdad, muy bonita. Y que de verdad compite mucho con los Olimpos que también aquí manejamos en la empresa. Para que vean el nivel de detalle, bueno, se lo vamos a poner aquí en la parte de la ropa. Vamos a ver que se ve genial, de verdad. Es una máquina impresionante. Entre menos podemos ver aquí la luz. Que bueno, ya para la gente que ya la conozca ya sabe de lo que estoy hablando. Y solamente viene en una máquina. Generalmente antes venía el procesador y el sistema de luz por separado, pero aquí en esta lo tenemos juntos. Por ejemplo, aquí están viendo el cabello. Increíble. Una de la luz muy potente. Tienes dos tipos de luz. L-C-I Son dos tipos de luz que usa nuestro equipo para hacer los cambios. Obviamente se van a detectar diferentes patrones en la piel, en el cuerpo más bien, en el paciente. De verdad, una maravilla. Y también tenemos una compatibilidad. Una retrocompatibilidad con diferentes endoscopios. Así que bueno, pues es excelente, de verdad, si tienes escopios anteriores. Porque la entrada de este es bastante diferente, como pueden ver aquí. Excelente. Ah, una mierda.